Les presentamos una foto del sepelio del general Gregorio Luperón, saliendo del templo de la respetable Logia Restauración Número 11 Oriente de Puerto Plata, fecha 21 de mayo del año 1897. El general Gregorio Luperón fue un gran héroe de la Guerra de la Restauración y presidente de la República Dominicana. La foto original la conserva el Museo de la Logia Nuevo Mundo Número 5 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, institución de Santiago a la que perteneció el referido héroe, en el cementerio municipal de Puerto Plata existe el mausoleo donde originalmente descansaron por primera vez los restos del héroe nacional Gregorio Luperón en el cementerio municipal de Puerto Plata desde el día 21 de mayo del año 1897 hasta su traslado en fecha 14 de agosto del año 1926 a la Capilla de los Inmortales en Santo Domingo, y como consecuencia este monumento funerario se conserva en este cementerio como un importante cenotafio nacional. El panegírico lo pronunció Monseñor Fernando Arturo de Meriño y el general Ulises Jero alias Lilis leyó un discurso frente a esta tumba. Texto de Rafael Aguilera Abreu K K Gracias. Gracias.